Nos vamos ahora a la unidad móvil de exteriores, allí está Jorge Ramos. En esto que ya ha sido anunciado aquí en Chaco Televisión, continuamos con la transmisión en este 71º aniversario. Te escuchamos, Jorge. Muchísimas gracias, Ivana. Acaba de arribar el gobernador de la provincia, ya el lugar donde se está desarrollando el acto. Estuvo recorriendo y procediendo a inaugurar, entre ellas, 10 cuadras de ripio, como así también estuvo en recorrida, observando la refacción que tiene el acceso a esta localidad, 13 kilómetros de ripio, uno de los dos accesos que tiene de la ruta 89. También tenemos que decir que ya ha dejado oficialmente inaugurada el cajero que tiene aquí el banco del Chaco, que como decíamos hoy, le va a dar una gran posibilidad para que todos los ciudadanos, para realizar todas las operaciones, lo puedan hacer directamente aquí. Y también ha realizado una visita donde se está llevando a cabo la refacción del puesto sanitario. Ahora está en la instalación del himno nacional argentino. Dentro de algunos minutos nada más, comenzará la entrega de títulos para los hospitalarios de terrenos. Luego también habrá algunos presentes, reconocimientos de antiguos pobladores, y lógicamente también en los discursos, tanto de la Intendente Gladys Picely, como así también del gobernador de la provincia, para cerrar este acto que va a continuar a mediodía con la inauguración de la Agencia Oficial de la Quiniela, y luego también eventos musicales. El pueblo hoy está de fiesta. Vamos a volver dentro de algunos minutos desde Pampa Mirón, este municipio de tercera categoría, ubicado en el Departamento General San Martín. Adelante ustedes. ¿Usted le dice patán? Allí vemos entonces la prosecución de este evento. Estamos en Palpa, en Mirón, con esta unidad móvil de exteriores en estos 71 años de la localidad, que ya cuenta con la presencia oficial del gobernador de la provincia del Chaco, el ingeniero Oscar Domingo Pepo. Vamos a regresar allí apenas en minutos.